Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Tu belleza, tu corazón, tu pureza Eres la razón, la que conmigo amanece La que aquí permanece, aquí forrada en mi corazón Hey, I'm restless till we lay So this is where I'll stay No, I won't go away So baby, rap the piano's where I'll stay Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Tu belleza, tu corazón, tu pureza Eres la razón, la que conmigo amanece La que aquí permanece, aquí forrada en mi corazón Hey, I'm restless till we lay So this is where I'll stay No, I won't go away So baby, rap the piano's where I'll stay Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así Solamente tú, solamente tú me haces sentir Cantar melodías así, así No, I won't go away So baby, feliz I'll stay Isn't it easy No, I'll stay I love you Gracias por ver el video